No sé dónde estás, pero me da igual La niña buena, ahora se porta mal Quiero más y más, no lo voy a ocultar Me mola tu juego emocional Ya me sabía tus intenciones, eh Porque yo ahora tengo algunas confusiones Voy ahora a decirte, que es lo que nunca sentí Ahora lo siento, al acercarme a ti Y tú vas, como una modelo en toda regla Y muero por ti, cada vez que pasas Me dejas loca de más Yo no era tan curiosa, ahora entiendo las cosas Que antes nunca imaginé así No exagero porque tú me dejas lo que más Si te ponen nerviosa, no dudes más Lo que tiene que ser, solo esta noche será Quiero amanecer contigo, pero no como amigas Yo haré lo que me pides, no me importa el que herirá Cuando te levantes dime, si quieres seguir conmigo Es probable que me pide de ti y de nadie más Yo no sé, que es la primera vez Pero no hay ganas de hacerlo, te quiero dejar Y no me quiero, nunca te vuelvo a ver Quiero ser tu de él, que con tu beso me dispare Tú vas, como una modelo en toda regla Y muero por ti, cada vez que pasas Me dejas loca de más Yo no era tan curiosa, ahora entiendo las cosas Que antes nunca imaginé así Y no exagero porque tú me dejas lo que más Fue como un sueño hecho realidad Del que ahora no quiero despertar Miénteme, dime que me quieres Y no porque conmigo te atreves Da igual todo lo que comenten Si como yo, tú a mí me prefieres Me dejas loca de más Yo no era tan curiosa, ahora entiendo las cosas Que antes nunca imaginé así Y no exagero porque tú me dejas lo que más Si te ponen nerviosa, no dudes más Lo que tiene que ser, solo esta noche será